Este homenaje que le hace la orquesta aquí, la nueva hora de nuestro amigo Rufito Si o no, seguimos, 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 aquí no pasa nada, siga, siga bailando Siga disfrutando, siga chileando, vamos a gozar, vamos a tomar Hoy, hasta las últimas consecuencias, totalmente no exclusivos Orquesta, la nueva hora, la voz del príncipe de la cumbia, Rufito y Orquesta Con mucho cariño para toda la gente de Rigo, Valleobar Salud, salud chicos Para Aya Producciones, lo máximo en filmaciones No hay más, en todos los eventos, Aya Producciones Chiquilla mía, verás comprender que el amor ya te llegó Yo no puedo continuar así, queriéndote sin hablar Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás, que la amaré vivir Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás, que la amaré vivir Aquí no ha pasado nada, vamos a seguir tomando Chiquilla mía, verás comprender que el amor ya te llegó Yo no puedo continuar así, queriéndote sin hablar Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás, que la amaré vivir Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti Con el tiempo aprenderás, que la amaré vivir Tú eres la alegría de mi vida Y quiero estar cerca, cerca de ti Y quiero estar cerca, cerca de ti Tú eres la alegría de mi vida Y quiero estar cerca, cerca de ti Tú eres la alegría de mi vida Y quiero estar cerca, cerca de ti Muchos especiales para Pedrito en la 52 de Rico Huáscar Ahí está la gente de Rico Huáscar La gente de Huáscar, la gente de Lubricante Que sigue llegando al día de hoy O sea, distintas partes de nuestro capital La capital de la cumbia peruana Se pide el aniversario celebrando un añito más Para nuestro amigo Rufito El quinto aniversario Y orquesta El príncipe Y llegó el príncipe de la cumbia peruana Rubito y orquesta Chicos Hola Salud, salud Dijiste que me querías y sin embargo era mentira Tú nunca fue, te has querido Solo querías verte muy linda Sentirás que estás sola Cuando mires atrás Cuando mires atrás El tiempo que has perdido Por vanidad Por vanidad Vanidad Sentirás que estás sola Cuando mires atrás El tiempo que has perdido Por vanidad Por mentirosa Por falsa Por reaccionera Salud, salud Salud, salud Salud, salud Vamos ahí Eso Que has perdido Por vanidad Por vanidad Vanidad Sentirás que estás sola Cuando mires atrás Cuando mires atrás El tiempo que has perdido Por vanidad 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 Esa 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 Hay a producciones Goza, goza Vamos ahí Rufito Y la nueva era El quinto aniversario Goza Goza los Perú Qué rico Dónde están los cerveceros A ver Dónde está la gente soltera Salud, salud La gente chelera Salud Salud Oye, qué rico está la cervecita No va a gritar Ache por ti un amor Y sueño de ser feliz Eso Ayer perdí en amor Mi sueño de ser feliz Y se esculpa Dice yo Ella que me engañó Ahora que se ha manejado No la puedo olvidar Ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar Ayer perdí en amor Mi sueño de ser feliz Quizás culpable sea yo O ella que me engañó Ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar Ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar Lo olvidar Lo olvidaré Lo olvidaré Lo olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Lo olvidaré Lo olvidaré Aunque tenga que sufrir Lo olvidaré Lo olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Lo olvidaré Lo olvidaré Aunque tenga que sufrir Eso Olvídate Y orquesta Rufito es su quinto aniversario El chavo, la capital de la cumbia peruana San Juan del Urigancho Hoy Se viste un añito más de nuestro amigo Rufito Y orquesta La nueva era Gracias Perú Pero nosotros vamos a continuar con la buena música Con el respetor que estamos acá La rica cumbia, la rica chicha, la rica salsita